Hola, soy Francisco Garcaño, soy analista de ciberinteligencia desde hace más de tres años y experto en OSINT. En este vídeo quiero comentar un poco cuáles son los conceptos de esta disciplina del OSINT, quiero comentar también un poco cuáles son los usos, la finalidad, quién hace uso de OSINT día a día, etcétera. Bueno OSINT hace referencia a las siglas en inglés open source intelligence, inteligencia en fuentes abiertas. No es más que eso, aplicar inteligencia en fuentes abiertas. La inteligencia sabemos que es un producto, producto del llamado ciclo de inteligencia, que tiene como finalidad pues la ayuda a la toma de decisiones. En este caso sería a nuestro cliente final o al decisor político, pero no es más que ayuda a la toma de decisiones. Va a ser un informe, normalmente va a tener un formato tipo de informe con unas conclusiones, con unas contramedidas, recomendaciones, aplicando perspectivas, etcétera. Y aplicando fuentes abiertas. Fuentes abiertas tiene un amplio espectro, es decir, prácticamente casi todo es fuente abierta y bueno, son fuentes de carácter público, con la tendencia de que el contenido se comercialice o sea gratuito o se distribuya por canales restringidos. ¿Quién hace uso de OSINT o quién emplea OSINT día a día o quién puede hacer uso de esta disciplina? Pues por ejemplo tendríamos tanto todo el personal de fuerzas y cuerpos de seguridad de estado, por ejemplo, policía nacional, guardia civil, policías locales, policías autonómicas, también también, por ejemplo, fuerzas armadas, también abarcaría agencias gubernamentales, por ejemplo, el centro nacional de inteligencia. También tendrían cabida las entidades privadas, una consultora de seguridad, una consultora de ciberseguridad, de defensa. Tendríamos también las before, por ejemplo. También entrarían abogados, periodistas, investigadores, criminólogos, etcétera, etcétera. Y como no también, bueno, analistas de inteligencia, ciberinteligencia y analistas de malware. La finalidad, bueno, como acabo de comentar, no es otra que ayuda a la toma de decisiones. En este caso empleando solamente fuentes abiertas. Existen otras disciplinas aparte de OSINT, pero en este caso OSINT es solamente empleando fuentes de información abiertas. ¿Qué uso se le puede aplicar a los OSINT? En este caso, por ejemplo, podemos elaborar informes, tanto que tenga un ámbito más tradicional, por ejemplo, un informe geopolítico, un informe geoestratégico, un informe de riesgo país, país, nación, estado, etcétera. Podemos aplicarlo también a un análisis sobre un conflicto, un conflicto político, un conflicto socioeconómico. Podemos aplicarlo también a análisis sobre una inversión, sobre un desplazamiento, análisis sobre una perspectiva de un negocio y también podemos aplicarlo más a un ámbito más, digamos, de ciberseguridad o un ámbito más tecnológico. Por ejemplo, aplicar OSINT para detectar fraude, casos de fraude digital, para detectar casos de scam, de estafas, para detectar, por ejemplo, fuga de información, etcétera, etcétera. Así que bueno, espero haberte aclarado un poco cuál es el concepto de OSINT como disciplina, cuáles son sus usos, cuál es su finalidad y si te interesa todo este mundo del OSINT, tanto si tienes conocimientos intermedios, un conocimiento avanzado o si te interesa introducirte en este mundo desde cero, te recomiendo el curso de OSINT Investigación en Fuentes Abiertas de Open Webinars haciendo clic en el siguiente enlace.